Quédate aquí esta noche Será la última vez que te lo implore Quédate, ¿qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito Porque pagar nosotros tan alto sacrificio No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Quédate aquí conmigo Será una noche de amor Y de delirio Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Y quédate Un verdadero amor te espera Una nueva vida debes comenzar Quédate contigo Y no tengas miedo Se aprovecha de tu cariño y tu bondad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo Y no tengas miedo Será una noche inolvidable Llena de pasión, amor y delirio Quédate conmigo Y no tengas miedo Nada te impide dejarlo Quédate a mi lado Ahora te ofrezco Una nueva vida Un verdadero amor Termina esa relación Tú mereces algo mejor Ahora te ofrezco Una nueva vida Un verdadero amor Ese hombre no te merece Y yo puedo darte lo que él no tiene Ahora te ofrezco Una nueva vida Un verdadero amor Vas a conocer lo que es estar Con alguien que te quiere Y te aprecie de verdad Quédate aquí conmigo Te lo suplico Te lo suplico Acaré